Para elaborar un chiflo es importante seleccionar bien la piedra. Con una sierra de arco, Silviano comienza a darle forma al chiflo. Tendrá que conseguir una figura semicircular. Piedra contra piedra, Silviano rebaja las formas angulares de la arenisca y termina de perfilarlas con la navaja. La mayor dificultad en el rebajado de la piedra aparece al tallar la lengüeta. Ahora vamos a hacerle los bujeros para ver si podemos hacerle chiflar, que creo que sí. Pues esto se sujeta con los dientes de arriba y con la lengua. Estos sonidos agudos que el pastor lograba soplando el chiflo eran reconocidos por el ganado, que reaccionaba inmediatamente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!